Hace un tiempo subí un kit de EDC. Hoy vuelvo a subir otro kit. Este es un poquito más pequeño y desde mi punto de vista quizás algo más realista que el anterior. Cabe todo dentro de esta cajita. Si queréis saber más sobre este kit, quedaros a ver este bonito vídeo. Os voy a enseñar qué tiene este kit. Lo primero de todo deciros por qué elegí el color naranja para esta cajita. Simplemente porque pensé si hacen la caja negra de los aviones de color naranja debe ser por algún buen motivo. Así que yo también elegí este color para la cajita. Fuera de bromas es un color que en la naturaleza pues va a resaltar. Es vistoso. Así si se nos cae accidentalmente es más fácil encontrarla que si ponemos un kit en una cajita mimetizada de camuflaje o algo así. Se supone que la cajita es estanca. Yo no lo he probado. Sí que es cierto que si se te cae en la bañera no va a pasar nada lo que hay dentro. Ahora si la atas en la vaca de un submarino pues seguramente que cuando llegues al destino todas las cosas que hay adentro acaben empapadas. Está pensada pues para protegerla de la lluvia por si se nos cae en un charco. Cosas habituales. Nada de usarla como si fuera una mochila de submarinismo. Tiene aquí unos enganches. La podemos llevar colgada en la mochila en fin donde se nos ocurra. Y luego tiene cuatro cierres. Esto sí que es interesante porque así la caja no se nos abre. Yo además he puesto aquí unos datos así rápidamente algún tipo de señal. El teléfono de emergencias. Podéis poner lo que se os ocurra. Vuestra dirección. Vuestros datos personales. Por si no sé. Cualquier cosa. Aquí o aquí delante. Bien. Vamos a abrirla y veis lo que hay dentro. Os dejaré los enlaces de dónde podéis conseguir esta cajita. Mirad todo lo que llevo dentro. Bueno. Primero llevo una bolsita con un poco de alambre y unas bridas de nylon. Esto para qué se puede usar. Mirad. Haciendo una vez una ruta iba hacia la pica de Stats. Los que viváis en Cataluña seguramente que la conocéis. El resto igual no. La pica de Stats es el pico más alto que hay en Cataluña. Son unos 3.195 metros. Quiero recordar. Pues de camino a la pica ya cuando bajábamos subía un grupo de montañeros y uno tuvo la mala suerte de que se le despegó la suela de la bota. Pues si en aquel momento hubiéramos tenido un poco de cinta americana o unas bridas de nylon, simplemente la podía haber reparado o un poquito de alambre. Por ejemplo, esa es una de las cosas que se me ocurre por lo que podemos usar el alambre y las bridas. Lo mismo que si se nos suelta un tirante de la mochila, se nos rompe. A mí eso me ha ocurrido en una ocasión. Se rompió el tirante de la mochila y la manera de solucionarlo fueron con unas bridas de nylon. Bueno, ya tenemos el primer elemento. Segundo, un pequeño botiquín. Ibuprofeno, paracetamol. Por ahí abajo tengo tiritas, lo hubieran apareciendo. Un poquito de paracor. Tampoco hace falta llevar 40 metros de paracor. Aquí hay un metro de paracor. Lo que ocurre, como ya todos sabéis, que el paracor se compone de fibras más pequeñas. Dentro de la funda tenemos ocho hilos de paracor, bueno, de fibra que componen el paracor. Es decir, que tenemos aquí, sacando estos hilitos, podemos tener un pequeño cordón de nueve metros si lo unimos todo. Luego, lo que hay aquí dentro es simplemente una pastilla para encender fuego. Un trocito de pastilla para encender fuego en caso de necesidad. Ya os digo que este kit lo he hecho pensando en que sea un kit más realista. Tampoco hace falta llevar un kit de tres cuartos de kilo. Es una cosa para emergencia. Una cosa que se supone que solo lo vamos a usar en un caso de urgencia. Algo no previsto. No hace falta llevar comida, no hace falta llevar muchas más cosas porque está pensado simplemente una salida de uno o dos días que te pierdes y tienes que pasar la noche por lo que sea. Bueno, pues con esto te puede aliviar el pasar esa noche. Un silbato de comunicaciones. Recordaros las señales del SOS que las he puesto también ahí atrás. Los tres puntos, las tres rayas y los tres puntos. Recordad de tres puntos, tres rayas, tres puntos. Una pequeña brújula. Si nos perdemos en un bosque y empezamos a dar vueltas, por lo menos esto podemos estar perdidos igualmente, pero en línea recta. Un encendedor. Una linterna. Como veréis, todo son cosas muy simples. Una navajita suiza. He cogido esta que es la jiker. Esta la he cogido más que nada porque esta tiene sierra. Por si tenemos que cortar alguna maderita o algo para improvisar un refugio o cualquier cosa. Una barrita de ferrocerio por si falla el encendedor. Veréis, esto pesa muy poco, ocupa muy poco. Un poco de papel de aluminio, que esto siempre es muy interesante para hacer señales, para hacernos algún recipiente. Tiene mil usos. Lo que os decía antes de la parte del botiquín. Estos son puntos de sutura, de estos adhesivos. Una bolsita de plástico con clip. Pastillas potabilizadoras. Tiritas. Y una lupa. La lupa, pues, como siempre, por si nos clavamos una astilla o por si hemos de hacer fuego. Pero cuidado con esto de la lupa, el hacer fuegos. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, ¿cuándo vas a hacer fuego? No haces fuego a las 3 de la tarde. Haces fuego por la noche que te has perdido y te estás muriendo de frío. Intentas hacer fuego. Claro, hacer fuego de noche con una lupa, pues, mucho ha de brillar la luna. No es factible. Entonces, más que nada la llevo por eso. Porque es más fácil usar esta lupa, al menos yo la he usado muchas más veces, para sacarme una astilla que para encender fuego. Para eso ya llevo el mechero. Bien, he dejado esto para el último. Porque, claro, pensaréis, pastillas potabilizadoras, pero ¿y qué? Bueno, pues mira, dentro de esta bolsa, yo he cogido esta bolsa, podéis coger otra cualquiera. Si llenamos esta bolsa de agua en casa, antes de salir, podemos marcar hasta donde es un litro de capacidad o dos litros, en fin, la capacidad de la bolsa que vosotros uséis. Entonces, si llenamos esta bolsa hasta la marca que previamente hayamos hecho en casa, o más o menos calculando, tampoco nos va de un poquito por arriba, un poquito por abajo. La podemos llenar de agua y aquí dentro echar la pastilla potabilizadora. De esta manera ya tenemos un recipiente donde poder almacenar agua, transportarla y potabilizarla. De ahí que lleve las pastillas potabilizadoras. Como veréis, es un kit muy ligero, pesa en conjunto 250 gramos y está pensado para eso. Una salida corta, una cosa de emergencia para llevarlo en el coche y dejarlo ahí tranquilamente. Las cosas que hay dentro, a excepción de los medicamentos y las pastillas potabilizadoras, no caducan. Tendríamos que ir vigilando la pila de la linterna, pero veréis que es una cosa simple y de utilidad. No hace falta tampoco hacer kits exagerados porque yo he probado muchas veces kits que he hecho que al final lo único que hacen es ocuparte peso en la mochila. Normalmente esas cosas ya las llevas de equipo básico en la mochila cuando vas a hacer unas salidas. Y muy mala suerte tiene que ser que pierdas absolutamente todo lo que lleves en la mochila o que salgas solo con un kit a la montaña. Así que chicos, espero que os guste este kit. Ya os digo, lo podéis cambiar vosotros, poner, añadir y quitar todo lo que queráis. El tema está en coger una cajita, esta u otra cualquiera, y os lo adaptáis vosotros a vuestras necesidades, a lo que creáis que vais a utilizar y en el entorno que os vais a mover. Así que, como siempre, espero vuestros comentarios y un saludo a todos, compañeros y compañeras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!